Bueno señores y nos vamos a la República Dominicana ¡Venga! 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 ¡Díganme ahí! ¡Margari! ¡Buenos días! Mira, nos vamos a la República Va a la República Mira Despertar a Edurne en la mañana fue todo un reto Ya que la niña se pasó la noche organizando, arreglando y trabajando en las maletas Se desveló Amigas miren, como se nota que por aquí pasó la mano de una señorita Miren aquí donde ya tenemos la maleta Esa maleta no se va a perder en el aeropuerto, mi amor ¿Quién? A 80.000 kilómetros la vamos a ver nosotros Miren Esos son los nervios antes del viaje, ¿no? De mi casa al aeropuerto son unas 4 horas en coche Así que aprovechamos para recargar las pilas, estirar las piernas, comer algo Y Edurne, como siempre, aprovechando para hablar con ustedes, saludarles y enseñarles su nuevo juguetito Bueno amigas y nos vamos para la República Dominicana señores Es la segunda vez de Edurne Ella Yo fui de pequeña Exacto, ella fue de pequeña pero evidentemente era un bebé y no se acordaba Ahora nos vamos a ir Y nada, acompáñenme, acompáñenme, vamos a ver Este, yo estoy muy nerviosa Son 6 años ya Y la última vez que fui No fue muy agradable Así que, nada, vengan con nosotros Pues a mí me gustaría más que mañana Mi papá No, tú no No, no Estamos esperando para ir al avión porque no podemos ir al avión directamente porque nos tienen que llamar y estoy jugando con los papeles y hay solo dos maletas, bueno hay cuatro porque las otras están allí, hay seis porque esto y esto también son pastos y bueno esto es para el avión mientras estábamos en el avión aproveché para hacerme foto con mi niña y que este viaje quede capturado en el tiempo y la comida del avión estuvo deliciosa a mí la verdad es que me encantó a Edurne no tanto tuve que comprarle comida del menú o no sé si era porque estaba tan entretenida yo mirando la película que al final me pareció sabrosa, lo que sí no me gustó para nada fue el café, uy este café estaba aguado y tenía como algo de grasa así que no me lo tomé y como buena dominicana tenía que hacerme mi tubi Edurne se la pasó jugando, estuvo muy tranquila y de verdad que me sorprendió, durante todo el vuelo se portó excelente y con estos aplausos llegamos a nuestro destino Edurne Edurne bueno señores ya vamos a salir por la puerta de aquí de Santo Domingo miren para allá cuando estaba a punto de cruzar la puerta mi corazón se aceleró sentí miedo y ganas de dar la vuelta por un momento pensé que no iba a haber nadie detrás de esa puerta pero cuando escuché la voz de mi hermana todos esos miedos se fueron y quería congelar este momento para siempre esta es parte de la familia que me ha dado la vida porque ellos han elegido ser parte de mi familia y yo también he elegido ser parte de la de ellos mi mejor amiga 20 años de amistad nos conocemos desde pequeñita y nos queremos con locura no es mi hermana de sangre pero sí de corazón estábamos riendo y nadie estaba diciendo nada chistoso simplemente nos mirábamos y sonreíamos miren señores solo en república dominicana pasa esto mi gente te levanta por la mañana y te encuentro el patio lleno de mango mire mango por todos lados eh que ustedes dicen no me amó este es el mejor país del mundo eh como buena vanileja que se respeta después de comer mango había que ir a la playa de los armendros a tomar el aire a sentarnos con los niños y disfrutar un poquito de la playa señores y éramos felices hasta que vino un policía y nos sacó de la playa nos dijo que esta playa estaba restringida lo que más me gusta de mi país es que con un par de sillas bajo la sombra de un árbol se forma el coro ya ya no 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 a la 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 Gracias por ver el video.